Bienestar Único esta semana se complace en presentarles desde Nicaragua al pastor Marvin y su esposa Sandra. Bienvenidos. Pues en esta mañana nosotros acá desde Managua, Nicaragua, donde nos encontramos, ¿verdad? Mandamos un saludo a tan bonito programa dirigido por la periodista Claudia, como es Bienestar Único. Así que les pedimos a la teleaudiencia, ¿verdad? A que estén pendientes de cada programa de la periodista Claudia, porque a través de este programa pues ella hace conocer muchas cosas, María Isiloriosa, de mucha labor que se hace en muchas naciones y específicamente en este caso con Nicaragua. Desde acá de Nicaragua les saludamos y les bendecimos en el nombre de Jesús y hacia adelante, palabra de Dios. Los esperamos el próximo martes. ¡Gracias!